Él es Paul. Tiene solo 17 años, cree que la guerra es igual a fama y gloria, así que miente sobre su edad y se enlista junto con sus amigos, pero no tiene ni idea de lo que les espera. Durante la Primera Guerra Mundial, Paul y sus amigos Ludwig, Franz y Krop están entusiasmados por ir a la guerra a defender a su país Alemania de los franceses, pues por todos lados escuchan que es algo patriótico y un motivo de orgullo. Durante las guerras se diseñan propagandas para manipular emocionalmente a los hombres y convencerlos de pelear. Por ejemplo, este cartel es real y muestra a un hombre platicando con su hija, quien le pregunta que qué hizo él en la guerra, con el fin de hacer sentir culpable a aquel que no se enliste. Los amigos reciben sus uniformes y Paul descubre en el suyo una etiqueta con el nombre de un tal Heinrich. Paul cree que se trata de un error, pero no tiene ni idea de que ese uniforme es reutilizado y le pertenecía a otro joven que perdió la vida en la guerra a la que va con tanta emoción. Así como los uniformes, en las guerras los seres humanos son desechables e intercambiables, cada vida es solo una estadística más. Ya listos con una sonrisa en la cara, la nueva tropa de jóvenes que no pasa de los 20 años es enviada al frente de combate sin tener la más mínima idea de lo que les espera. Antes de llegar a su destino, un médico les ordena detenerse y bajarse del camión para utilizarlo para los heridos. Los soldados bajan y ahora tienen que caminar. Mientras lo hacen, son atacados. Todos se ponen sus máscaras, pero Ludwig está muy nervioso, así que Paul lo ayuda. El teniente se da cuenta y los castiga ordenándoles que tendrán que llevar la máscara puesta hasta llegar a su destino. Quizás la guerra no sea como la imaginaron. La tropa alemana llega a su trinchera y Paul conoce a Kat, quien nota el nerviosismo de los chicos y les da unos consejos. De noche, Paul y su amigo Krop vigilan la trinchera y el primero recibe un balazo que le huele el casco. No murió de milagro. Momentos después, los franceses atacan de sorpresa. El teniente ordena a los soldados alemanes a entrar en un cuarto para protegerse. Aquí esperan aterrados mientras escuchan los bombardeos. Ludwig está muy nervioso, dice que quiere irse a casa. El cuarto empieza a derrumbarse por los ataques y ordenan a los soldados salir. La trinchera queda completamente destruida y Paul queda atrapado, pero sus amigos Franz y Krop lo rescatan. Hay muchos muertos y el teniente le ordena a Paul recoger las placas de identificación y mientras lo hace se lleva la desafortunada sorpresa de que su amigo Ludwig perdió la vida. Bienvenidos a la guerra. Pasan 18 meses, la guerra por las trincheras no ha servido para nada y los altos mandos del ejército contabilizan las pérdidas que han sufrido. 40 mil hombres muertos. El jefe de la delegación alemana es Berger, se sorprende y cree que es hora de acabar con la guerra para dejar de perder vidas. Ahora los soldados están en Champaña, Francia. El rostro de Paul se ve muy diferente, ahora se ve pálido y atormentado. Paul y Kat mueren de hambre así que bajan a una granja. Escuchan un ganso y se lo roban, pero son sorprendidos por el dueño, quien les dispara pero los amigos salen ilesos. Después el grupo se reúne en el campamento, aquí conocemos a Jaden, quien se hizo un buen amigo. Los amigos felices cocinan el ganso y todos disfrutan del momento, cantan y bromean entre ellos. En medio del horror de la guerra, estos pequeños momentos son un bálsamo. Más tarde llegan las cartas, Kat recoge la suya, pero como no sabe leer, le pide ayuda a Paul. Kat tiene esposa y un hijo que murió. En la carta su esposa le dice que espera que regrese a tiempo para visitar juntos la tumba de su hijo en su décimo cumpleaños. Kat le dice a Paul que nunca regresarán como los héroes que todos esperan y que quizás solo les queda disfrutar el tiempo que están juntos. Después mandan a los soldados a buscar a un grupo de jóvenes reclutas que se dirigía al campamento y no se ha reportado. Buscan por todos lados hasta que los encuentran en un almacén, pero todos sin vida. El general revela que Esperger y otros delegados alemanes fueron enviados a negociar un acuerdo de paz, pero que él no tiene planeado rendirse. Aún tras haber perdido miles de vidas y estar en desventaja, el general quiere seguir peleando e incluso espera contar con la ayuda de más reclutas jóvenes que se incorporarán pronto. Sin más, el general quiere atacar lo más pronto posible, así que en plena madrugada levantan a los soldados para prepararse. Mientras tanto, Esperger y sus hombres se reúnen con el mariscal francés para llegar a un acuerdo y detener la guerra. El mariscal entrega una lista de condiciones y le da 72 horas para firmar, dejándole claro que mientras no firme, la guerra se irá y más vidas se perderán. Las reuniones son intercaladas con el combate, lo cual es simbólico, mientras que un grupo de hombres con ideologías estúpidas y buscando su interés personal negocian cómodamente, llevan a la muerte a jóvenes inocentes. Los soldados alemanes avanzan por el campo y logran llegar a las trincheras francesas acabando con todos. Para este momento, Paul y sus amigos se han convertido en animales insensibles. Paul y sus amigos entran a la cocina para comer lo que encuentren, pero en eso todo empieza a temblar y ven a muchas ratas salir debajo de la mesa. Parece que algo se acerca. Los amigos salen y ven a unos tanques de guerra dirigirse hacia ellos, algo totalmente nuevo para la época. Los tanques atacan y matan a muchos soldados. No obstante, los alemanes aprovechan las ventanillas del vehículo para lanzar sus granadas y derribarlos. Parece que los alemanes respiran, pero solo por unos segundos, ya que ahora los franceses se acercan con lanzallamas. Los alemanes empiezan a retirarse. Paul corre por su vida, pero es alcanzado por una bomba que lo deja aturdido. Intenta levantarse y mientras lo hace, ve cómo queman a su amigo Kropp. Kat rescata a Paul y lo lleva a un lugar seguro. Paul pregunta por su otro amigo Franz, ya que no sabe nada de él, pero les ordenan retirarse antes de que mueran. Mientras tanto, los altos mandos alemanes no logran ponerse de acuerdo para firmar las imposiciones de los franceses, así que decían enviarle una copia del documento al gobierno. Más tiempo, más vidas se pierden, pero ¿qué más da? Simultáneamente, los soldados escapan de los franceses. Paul tropieza y se hace el muerto para que no lo maten. Pero un soldado francés lo descubre, se perfila para bajarlo y aquí Paul se salva, ya que una bomba inesperada ahí era el francés. Paul corre hacia el francés y lo ataca sin piedad, dejándolo agonizando. Pero justo en ese momento, Paul siente lástima por él. Aún entre tanta muerte e insensibilidad, en el fondo todavía le queda algo de humanidad. Paul intenta salvarlo, pero el francés muere. Mientras tanto, un tranquilo general disfruta de un banquete con otro alto mando mientras conversan de lo que cada uno hará cuando la guerra acabe. Al día siguiente, Esberger recibe una carta en la que les dan permiso para firmar el acuerdo. Los soldados se enteran y celebran. Paul se dirige a la enfermería y se encuentra con Yaden, que está muy mal herido de la pierna. Yaden le dice que no permitirá que se la amputen porque no podrá cumplir su sueño de ser policía. Después le da el pañuelo de Franz. Desafortunadamente, no sobrevivió. Paul triste sale a caminar y se encuentra con un cat entusiasmado por regresar a casa. Ambos van por comida y deciden llevarle a Yaden. Pero al darle el plato, Yaden utiliza el tenedor para quitarse la vida. Paul queda destrozado al perder a otro más de sus amigos y Kat lo consuela. Le dice que los muertos ya están en paz. Al día siguiente, Esberger se reúne con los franceses para firmar la paz y acuerdan ponerle fin a la guerra en seis horas, exactamente a las once de la mañana. Pero el general alemán no está tan contento, así que solicita reunir a todos los soldados en el patio para darles un mensaje. Antes de la reunión, Paul y Kat se dirigen una última vez a la granja para robar algo de comida. Paul entra y toma unos huevos, pero es descubierto por el granjero y su hijo. Aún así, Paul logra salir y junto con Kat logran escapar ante la mirada maliciosa del niño. Kat se aleja para ir al baño y en eso aparece atrás el hijo del granjero con una escopeta y le dispara. Kat queda malherido, Paul lo ayuda y lo carga sobre sus hombros hasta la enfermería. Pero al llegar con el doctor, este le informa que su amigo Kat ha muerto. Paul no lo puede creer, todos sus amigos perdieron la vida. Más tarde, los soldados y los nuevos jóvenes reclutas se reúnen en el patio esperando el último mensaje del general. Los soldados están felices de regresar a casa, pero el general les dice que él no está de acuerdo con el armisticio y aprovecharán las horas que quedan para pelear y regresar a casa como héroes y no como cobardes. Un grupo de soldados se niega a hacerlo, pero son fusilados por deserción. Sin otra alternativa, los soldados alemanes se alistan para una batalla completamente inútil e innecesaria y justo a 15 minutos de la hora en que acordaron acabar la guerra, Paul y los soldados alemanes atacan. El combate inicia y muchas vidas se pierden. Paul sobrevive en los primeros ataques y acaba con quien se le pone enfrente. En eso llega un francés con quien se forcejea y caen por las escaleras. Al levantarse, Paul lo mira buscando escapar y en eso un soldado aparece tras él y lo acuchilla, dejándolo gravemente herido. Aún así se levanta y sale de la trinchera. Segundos después avisan que ya dieron las 11 y que la guerra ha terminado. Como es costumbre, se le ordena a un soldado alemán recoger las placas de identificación de los muertos y mientras lo hace, encuentra a Paul, pero sin vida. Esta guerra de trincheras inútil en la que buscaban ganar solo unos cuantos metros de terreno costó la vida de más de 3 millones de soldados. Mientras que la mayoría de las películas de guerra tienden a romantizarla, esta película la retrata como realmente se experimenta. Terror, absurdidad, destrucción y matanza. La mayoría de los jóvenes se enlistó por una falsa idea de nacionalismo. Les hicieron creer que le debían la máxima lealtad a su país y que la identidad nacional era el centro de su identidad. Pero esta película demuestra que eso es solo una ideología hipócrita utilizada por aquellos en el poder para controlar a su gente. Los soldados mueren mientras su general observa cómodamente desde la distancia, totalmente desconectado de la realidad y la tragedia. Al final de cuentas, los verdaderos enemigos de Paul y sus amigos no eran los franceses, sino los hombres en el poder de su propia nación, quienes los sacrificaron en la guerra para simplemente aumentar su poder y su gloria. Lo siguiente lo escribió el autor del libro en el que se basa la película y quien vivió la guerra. La guerra nos arruinó todo. Ya no somos jóvenes, no queremos conquistar el mundo. Estamos huyendo. Volamos de nosotros mismos, de nuestra vida. Teníamos 18 y habíamos empezado a amar la vida y el mundo. Y lo tuvimos que disparar en pedazos.